Otra mañana desperté sin ganas de nada ¿Y qué? ¿Quién me puede ayudar cuando es bastante el estrés? Competir contra mí mismo todos los días me aburré Mil pensamientos bipolares que no dejan correr Mi enemigo está muy cerca pero no se deja ver Pero al verme en ese espejo comprendí que No estoy viendo un reflejo solamente veo el interior de mí Podrido y viejo con malos consejos que hago yo contra mí ¿Qué vas a hacer contra mí si no puedes contra ti? Todo lo malo que te pasa tú lo quisiste hacer Y ahora vienes y lloras y tú quieres ponerme un fin El pasado es pasado, soportas vivir así Déjame aclararte todo lo malo que me ha pasado Es el universo contra mí Aunque sé que si he pecado en realidad me siento triste Yo no sé a qué viniste Si ya me estaba recuperando el día en que te fuiste Si insistes déjame recordarte algo Que yo no valgo si soy el mejor en lo que hago Por dentro sufres en silencio por eso yo salgo Ya no hablemos de eso mejor pásame otro trago Pensamos iguales pero yo soy más sincero ¿Quieres hacerte daño? Vamos eres un cobarde Tú crees que drogándote se arregla el mundo entero Me gusta estar triste pues nací en un agujero Ya no puedo luchar contra mí mismo Me quemo lento y voy perdiendo He caído en un abismo de tanto sufrimiento Y voy muriendo Si te siento que no quiero seguir Que toque fondo y no puedo sonreír Me tortura el oscuro de mí Estoy cansado y ya no puedo No me hagas ¿Qué estás haciendo? Si no haces nada Estás muriendo No me hagas nada No me hagas nada En ese instante Me di cuenta de que Consumí muchas sustancias fatales Y me siento feliz de pensarte Y vuelvo a recaer al pensarte Sigo esperando que recapacites y que te des cuenta Que el mundo gira rápido y tú estás en su ruleta Si vieras mierda de verdad estarías fuera Pero solo eres un chico triste en la banqueta Tal vez mi historia no es una triste novela Solamente que perdí quienes importaban Vernos vivos ¿Qué más quisiera? Tal vez no ha visto la mierda que tú quisieras Pero vamos de la mano en uno mismo Sería feliz si pudiera Ya no puedo luchar contra mí mismo Me quemo lento y voy perdiendo He caído en un abismo de tanto sufrimiento Y voy muriendo Si te cuento que no quiero seguir Que toque fondo y no puedo sonreír Me tortura el oscuro de mí Estoy cansada y ya no puedo Me tortura el oscuro de ti Ya no puedo ser No puedo ser Exacto Mi Tayura Muñoz Estribuy